En este momento están apareciendo a su pantalla, los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes, todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a continuar con el estudio del tercer cielo, pero en este caso vamos a hablar específicamente de los seres vivientes. Ese tema siempre ha sido muy controversial o a veces difícil, y sí, es difícil de entender, bendito es el nombre de Yahweh, pero con la misma Escritura, con la misma Palabra del Eterno, con la misma Biblia para los nuevecitos, se puede entender claramente de quién, qué, qué es, o a quiénes representan los seres vivientes. Entonces vamos a empezar con el estudio. Ahora, antes de iniciar el estudio como tal, quiero, por amor a los nuevecitos, aleluya, por amor a los nuevecitos, recapitular lo siguiente. Vamos a hacer un acercamiento otra vez, por favor. Bueno, este dibujo está mal hecho, o sea, yo no sé dibujar, pero aquí encontramos en medio el trono del Ojim, el trono, y alrededor encontramos el arco iris, que significa surrajem, y miren con todo esto que está sucediendo ya, entonces yo decía que sus juicios están presentes, pero también está presente su gran compasión, tú lo has conocido como misericordia, compasión, rajamín, y aquí encontramos los seres vivientes, y encontramos también los, los veinticuatro ancianos, y eso ya quedó ministrado, y por cierto, ya están en el canal de YouTube, Shalom 132, para que ustedes lo vuelvan a consultar, y te sigas deleitando con la palabra del Todopoderoso, Todagaba. Ahora, nos quedamos en hace ocho días, en Shabbat, al término de Shabbat, en lo siguiente, decíamos que realmente los ángeles, hablando de los ángeles, ellos no pueden entender en un sentido, no pueden comprender la salvación del hombre, porque ellos nunca han pecado, y no anoten, ya seguramente tú anotaste esta cita, primera de Pedro, primera de Kefas, capítulo uno, verso nueve al doce, entonces ellos no pueden comprender nuestra salvación, porque ellos nunca han pecado, en eso nos quedamos, solamente recapitulo esto, para que lo podamos entender. Ahora, vamos a Apocalipsis, capítulo siete, bendito es el Abacadós, vamos a Apocalipsis, capítulo siete, amados ajín, y en Apocalipsis, capítulo siete, les voy a decir qué versos, vamos a leer, capítulo siete, de Apocalipsis, en el verso once y doce, entonces es Apocalipsis siete, verso once y doce, y dice lo siguiente, y todos los ángeles, los malajines, estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, entonces, esta cita la puse, para que se entienda la diferencia, que los seres vivientes, no son ángeles, y se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Elohim, diciendo, Omein, la bendición, y el esplendor, y la sabiduría, la acción de toda gaba, de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Elohim, por los siglos de los siglos, Omein, en el verso trece, dice entonces, uno de los ancianos, habló diciéndome, estos, estos que están vestidos, de ropas blancas, quienes son, y de donde han venido, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido, en la sangre del cordero, entonces, aunque mucha gente, opina otras cosas, aunque mucha gente, opina otras cosas, aquí se ve, que ya hay un grupo, en los chamaín, eso vamos a ir, desglosando, con cuidado, porque aquí, entonces, uno de los ancianos, dice el verso trece, habló diciéndome, esos que están, vestidos de ropas blancas, quienes son, y de donde han venido, lógico, que hay un grupo, en los cielos, ahora, los ancianos, en este caso, es hablando de un anciano, pero los ancianos, conocen la identidad, de esta gran multitud, conocen la multitud, de los que han salido, de la gran tribulación, y miren, con todo esto, que estamos viviendo ya, y que se está viviendo, en varios países, la tribulación, irá tomando, forma, más fuerte, todavía, ahora, aunque los ancianos, conocen muchas cosas, el crecimiento, de los ancianos, tiene un límite, porque ellos, representan, almas redimidas, no son ángeles, los seres vivientes, tampoco son ángeles, estamos hablando, directamente, de los ancianos, entonces, los ancianos, aquí, decíamos, del verso 14, conocen, la identidad, de la gran, de esta gran multitud, porque una gran multitud, saldrá, de la gran tribulación, pero, lo que yo quiero explicar, ahora, es esto, aunque ellos, conocen muchas cosas, tenemos, que entender, que, como seres humanos, o almas, redimidas, pues, el crecimiento, de ellos, tiene un límite, y vamos a ver, cuál es, o al menos, uno de ellos, Apocalipsis 14, verso 3, Apocalipsis 14, verso 3, estamos hablando, de los 144 mil, y ya, hay un estudio, sobre los 144 mil, en el canal de YouTube, Shalom 132, en video, y en la página, GozoyPaz.mx, en audio, en Apocalipsis 14, verso 3, dice, y cantaban, un cántico nuevo, delante del trono, y delante de los, cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía, aprender el cántico, sino aquellos, 144 mil, que fueron redimidos, de entre los de la tierra, se dan cuenta, es otro grupo, de redimidos, y ellos están cantando, los 144 mil, un cántico nuevo, pero este canto, no lo pueden, ellos lo están cantando, delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender, el cántico, sino aquellos, 144 mil, entonces, no pudieron aquí, los ancianos, aprender el canto, eso es algo, que me llama a mí, mucho la atención, porque el eterno, dispone así, cuando di el tema, del Natsal, que es el arrebatamiento, prácticamente, no antes de la tribulación, porque si estamos viendo, ya están sucediendo, muchas cosas, y van a suceder, cosas todavía, peores, eso dice, Yashu HaMashiach, en el Natsal, yo decía, que el eterno, tiene un tiempo, para cada quien, es decir, un plan, para cada grupo, no todos, están incluidos, no todos, estamos incluidos, en el mismo grupo, ahora, vamos a platicar, exactamente, vamos a ministrar, vamos a ver, sobre los seres vivientes, como tal, en Apocalipsis 4, vamos para allá, que es el capítulo, que estamos viendo, sobre cómo está el cielo, ahora mismo, ahora mismo, porque se están desatando, ya los sellos, los seres vivientes, entonces, tienen semejanza, a león, por ejemplo, en Apocalipsis 4, dice, aquí, en el verso 7, 4, 7, dice, el primer ser viviente, era semejante, no dice que era un león, sino, semejante a un león, el segundo, era semejante a un becerro, el tercero, tenía rostro, como de hombre, y el cuarto, era semejante, a un águila, volando, y entonces, es diferente, a los de Ezequiel, capítulo 1, entonces, notemos esto, la semejanza, a león, águila, etcétera, no dice que son un león, y un águila, sino semejantes, a, ahora, porque, el eterno, permite, que haya estos seres, en representación, de almas, o al menos, con esa semejanza, en representación, de las almas redimidas, esto, esto tiene que ver, con algo, que, que es muy importante, tiene que ver, con la estatura, espiritual, que las personas, alcanzan, desde aquí, desde la tierra, tiene que ver, con la estatura, espiritual, por así decirlo, o con la estatura, de lo que ese, es sagaz, pero sobre todo, lo que, la estatura, en lo espiritual, tiene que ver, con eso, el semejanza a, semejanza a León, semejanza a Águila, a volando, etc., entonces, tiene que ver, con la estatura, que cada quien alcanza, recuerda, que son represent, son seres, que representan, almas redimidas, no nada más, están representando, ellos solos, sino, están representando, almas redimidas, ahora, repito, otra vez, para que entremos, ya de lleno, al estudio, tienen, tienen semejanza, pero no dice, que sea un león, no, ahora, pueden poner, si quieren, en sus apuntes, el león, el que tiene semejanza, al león, todos sabemos, que es un animal, que se ha considerado, el rey de la selva, etc., pero realmente, bueno, vamos a ver, semejanza, a león, sabemos que el león, como ataca, como se defiende, etc., etc., entonces, podíamos poner, el león, representa la repulsión, del ojín, al pecado, por eso, es el león, de la tribu de Judá, porque, Yohanan, lo vio como emolado, como un cordero, pero, porque el león, de la tribu de Judá, el león, es la repulsión, del ojín, al pecado, así como, el diablo, y a su comercial reprenda, es el león rugiente, que anda buscando, a quien devorar, en el caso, del que tiene semejanza, al león, es que, tiene repulsión, por el pecado, es decir, que se asemeja, a un león, pero, en lo espiritual, por eso, dice semejanza, a, dos, el que tiene apariencia, como dice aquí, apariencia, era semejante, dice, el tercero, tenía rostro, como de hombre, entonces, el que tiene apariencia, de hombre, el eterno, nos ha dado, con su, mismo ejemplo, ahorita vamos a ir allá, en lo que es la perfección, el ser, lo voy a decir, tal cual, el ser compasivo, el ser misericordioso, cosa que el hombre, no lo es, aquí en la tierra, pero, ser compasivo, se refiere, cuando se dice, que tiene apariencia, de hombre, no es tanto, que sea hombre, varonil, o sea, se está diciendo, que es hombre, apariencia de hombre, tiene que ver, con la compasión, y con la humildad, porque el eterno, así creo a Adán, que a él haya pecado, es otra cosa, entonces, la apariencia de hombre, la compasión, la misericordia, la rajamil, las muchas compasiones, la humildad, ahora, cuando dice, y el cuarto, era semejante, voy a leer el segundo, era semejante a un becerro, en Ezequiel capítulo 1, dice que era semejante, a un buey, o un toro, entonces, en este caso, no dice buey, sino dice becerro, pero sea, aquí a lo que se refiere, es que buey, o becerro, significa tener dominio propio, y ser fieles, dominio propio, y fidelidad, y como se eso, como se eso, dominio propio, y fidelidad, bueno, los, los toros, los bueyes, aquí en la tierra, para que puedan llevar a cabo, el acto del arado, o de arar, son castrados, los bueyes, acá, yo no sé de esto, en cuanto, que yo no soy ni campesino, pues, pero tenemos hermanos, que son campesinos, y ellos me han, me han dado mucha luz, mucho conocimiento de ello, para que yo pudiera armar este tema, entonces, a ver, con la ayuda del eterno, desde luego, entonces, cuando dice, es semejante a buey, o en este caso, becerro, vamos a ver, que no logró, no logró, aquí, en esta fase, el ser totalmente maduro, entonces, voy a volver a repetir, el buey, quiere decir, dominio propio, o fidelidad, pero aquí en Apocalipsis, dice, un becerro, en vez de buey, en vez de buey, como está en Ezequiel 1, entonces, quiere decir, que aquí, no alcanzó, la naturaleza máxima, ahora, esto es muy importante, porque, vamos a ver después, el por qué, no logró, esa estatura, como si fuera, un buey, adulto, y cuando dice aquí, el cuarto, era semejante, a un águila, volando, se refiere, a remontarse, por eso, el eterno, pone también, en los salmos, y en muchas otras escrituras, de la bendita Tanaj, sobre, te remontarás, como las águilas, remontarse, es la visión, que cada quien, tenga, de las cosas espirituales, esa es la, la semejanza, a, remontarse, o la visión, de las cosas espirituales, la gente, que ve más allá, el eterno, es perfecto, y el eterno, ha permitido, que el águila, tenga una visión, mucho más allá, que la del hombre, entonces, la visión, de las cosas espirituales, es a lo que se refiere, cuando dice, semejanza, a águila, pero en este caso, dice, a un águila, volando, quiere decir, que se va a remontar, si, vamos bien, entonces, ya quedó explicado, León, la repulsión, que siente el ojín, por el pecado, lo mismo, las personas, que somos redimidas, tenemos repulsión, por el pecado, no buscamos el pecado, nos da asco, el pecado, la apariencia, de hombre, el eterno, crió a Adán, en humildad, en compasión, con humildad, en compasión, pues, para que fuera humilde, y compasivo, sin embargo, pecó, entonces, la apariencia de hombre, el buey, sobre el dominio propio, y la fidelidad, y ahorita voy a administrar, un poquito más de eso, pero aquí dice, Becerro, entonces, no alcanzó la naturaleza, máxima, no sé si anotaron eso, porque les va a servir, el águila, representa, entonces, el remontarse, y la visión, de las cosas espirituales, todo tiene un porqué, ahora, atención, mucha atención, lo que voy a administrar, amados, aquí, no son las mismas criaturas, de Ezequiel 1, vuelvo a repetir eso, por tercera vez, amados, no son las mismas criaturas, porque los, los querubín, de Ezequiel 1, tienen otra función, ahorita lo vamos a ver, entonces, aquí, en Ezequiel 1, vemos buey, en Apocalipsis, vemos Becerro, en Ezequiel 1, vemos rostro de un águila, pero aquí vemos un águila, volando, o sea, de un águila volando, entonces, el águila, por lo pronto, por lo tanto, se ve que, la visión que tuvo Yohanan, es un águila, es un águila, pero, de perfil, por así decirlo, no con el rostro directo, sino de perfil, un águila volando, porque las águilas, no van a volar así, hacia arriba, no, no, van así, entonces, por lógica, pensamos, que el águila, es un águila volteada, es decir, vio el perfil del águila, un águila volando, ahora, los querubín, los querubín, de Ezequiel, capítulo 1, podemos decir, que son maduros, y los querubín, de Apocalipsis, son, criaturas menores, por lo que estamos viendo, y lo que vamos a estudiar, a continuación, entonces, son, son, son diferentes, no son los mismos, querubín, maduros, y querubín, menores, ahora, vamos a ir, hacia Ezequiel, amados, ajín, Ezequiel, en el capítulo, 1, vamos para allá, por favor, vamos a Ezequiel, bendito es tu nombre, Abacadus, tú eres grande, en Ezequiel, capítulo 1, o vamos a ver, el 10, 20, perdónenme, porque Ezequiel 1, y el 10, el capítulo 10, tiene mucho, mucha, mucha coincidencia, digamos, es prácticamente, similitud, más bien, Ezequiel 10, en el verso 20, bueno, se nos ha quedado también la palabra querubines, porque también está en la Biblia, en la Tanaja, en las traducciones, pero está mal, entonces, ¿quién tienes aquí el 10, 20? Estos eran los mismos seres vivientes, que vi debajo del Elohim de Israel, junto al río Kebar, y conocí que eran querubín, no querubines, ese error cometemos, empezando por mí, ahora, en Isaías, capítulo 6, ahorita vamos a ver, si vamos para allá o no, nada más anótelo, vemos los serafín, no los serafines, porque también ya está en plural, bueno, ahora, con todo lo que acabo yo de explicar, de esta manera, vemos el contraste, de los querubín maduros, con sus rostros de león, águila, buey, hombre, descritos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, con los menos maduros, porque vemos aquí el becerro, y vuelvo a repetir, en el apocalipsis, el águila está de perfil, como volando, ahora, atención, lo que voy a administrar, amados, aquí, es importante notar, que Israel, estando, lógico, el pueblo de Israel, aquí, en el desierto, únicamente, tuvo parte de la revelación, o sea, tuvo una revelación parcial, del tercer cielo, porque, el eterno, no nos da todo, porque no estamos, lo suficientemente maduros, para recibir todo, entonces, pueden anotar esta idea, es importante notar, que Israel, tuvo una revelación parcial, del tercer cielo, y tuvo una relación, una revelación parcial, de la estatura, madura, de la palabra, ¿cómo es eso? ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver, van a ver, que vas a quedar contento, sabiendo, más cosas, y aplicándolas, a nuestra vida, si ustedes se dan cuenta, en el arca, que le mandó a Moshe, solamente había dos querubín, no había cuatro, entonces, es una revelación parcial, de las cosas, que están en la tierra, ahora, ellos estaban cubriendo, el propiciatorio, si tú recuerdas, en el lugar, Kadosh Kadoshim, si recuerdan, pero solamente, eran dos querubín, por lógica, va a venir, Yahshua HaMashiach, y él viene pronto, y entonces, cuando él, venga, y esté reinando, desde, desde Yehushalayim, seguro, va a haber cuatro querubín, anoten eso, porque, por así decirlo, el cielo, se va a trasladar, a la tierra, bendito es Yahshua HaMashiach, tú no te puedes perder, en eso, por un pecado, tengan cuidado, tengamos cuidado todos, cómo están tus ojos, los controlas, tus manos, tus pies, si son presurosos, para pecar, qué vas a estar, esperando, toda esta grandeza, entonces, a Israel aquí, se le mostró solamente, algo parcial, de la estatura, de la palabra, porque, siempre el pueblo, no ha estado dispuesto, a querer captar más, yo decía, hace ocho días, que Yohanan lloró, porque no había, él pensaba, que no había, había quien, fuera a desatar, los sellos, o sea, pero, pero él lloró, y yo decía, que todos los mesiánicos, deberíamos de llorar, por aprender más Torah, entonces, si había, dos querubín, cuando venga Yahshua, habrá, cuatro querubín, sin duda, ahora, vamos por favor, a Ezequiel 1, por favor, a Ezequiel capítulo 1, y en el verso 20, todavía hay mucho que ministrar, de los querubín, Ezequiel 1, 20, y si digo querubines, perdónenme, es que también, 60 años ya, o más, de estar repitiendo, la misma palabra, se queda, ¿no? Ezequiel 1, verso 20, dice así, hacia donde el Espíritu, les movía, que anduviesen, andaban, hacia donde les movía, el Espíritu, que anduviesen, las ruedas, también se levantaban, tras ellos, porque el Espíritu, de los seres vivientes, estaba en las ruedas, son otros seres, el Espíritu, igual, la palabra de Elohim, el Raja Kodis, el Espíritu, igual, la palabra de Elohim, es un solo Elohim, no hay Trinidad, bendito es Yashomashiach, el Espíritu, aunque está con minúscula, les decía, donde se debían de mover, mover, es representativo, de la palabra de Elohim, el Raja Kodis, cada uno, vamos a hablar tantito, y ahorita regresamos a Apocalipsis, cada uno de los querubín, en la visión de Ezequiel, era llevado por una rueda, cada uno de los querubín, en la visión de Ezequiel, era llevado por una rueda, a su vez, la carroza completa, era llevada por una gran rueda, o es llevada por una gran rueda, ¿si se va entendiendo? ahora, esos son otros seres, ahora Ezequiel 10, vamos a Ezequiel 10, en Ezequiel 10, voy a leer, el verso 10, al 13, Ezequiel 10, verso 10, al 13, quiero que todos lo tengan, cuando lo tengan, me dicen un amén, dice, en cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra, ahorita lo explico, cuando andaban hacia los cuatro frentes, andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella, de ella iban, ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, estaban llenas de ojos, alrededor en sus cuatro ruedas, y aquí te remite hacia Apocalipsis, pero no son los mismos seres, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, vemos que las ruedas, están hechas de cuatro travesaños, anoten eso, y, y después veremos, tal vez, no hoy, pero después mostraré una diapositiva, para que quede más claro, porque con un simple dibujo, se aprende mucho, y si no lo hago aquí, o lo ponemos mejor en la pantalla, entonces, vemos que las cuatro ruedas, están hechas de cuatro travesaños, ahora, querubín, ya decíamos hace ocho días, es plural, y, querub, aunque hay, muchos han dicho, bueno, es que es una palabra de latín, que significa toro, no, no, viene de karof, en hebreo, y karof, quiere decir cerca, y por eso, son los sacrificios de korban, ¿quién recuerda? en la esparación de la Torah, o sea, para acercarse al lojín, se necesitaba un, se necesitaba un sacrificio de esos, y aquí, lógico, nosotros tenemos acceso al lugar kadosh kadoshim, al trono mismo del lojín, por los méritos de Yahshua Mashiach, bueno, entonces, a ver, para que vaya quedando un poquito más claro, y voy a ir explicando, todavía falta mucho, los querubín, por así decirlo, describen la estatura, conforme a la palabra del lojín, es decir, describen la estatura, conforme a la palabra del lojín, tú, vamos a poner un ejemplo claro, tú, aquí en la tierra, se te dice palabra del lojín, y la obedeces, se, se te dice más palabra, y la obedeces, entonces, te remontarás como las águilas, aborreces el pecado, tiene semejanza al león, eres compasivo, eres un verdadero hombre, o en el caso de las mujercitas, y en el caso del becerro, ahorita voy a explicar algo, que es muy interesante, porque decía yo, si anotaron, conforme a la estatura, de la palabra, del lojín, pero una persona, que se le llama la atención, o sea, en primer lugar, se le da la palabra, y no obedece, esa palabra, esa persona, ni siquiera es salva, porque la salvación, es por obediencia, en Yahshua, por su sangre, no por la obediencia, tanto, sino que nosotros, entendemos que Yahshua, derramó su sangre, y le obedecemos, porque él es autor, de eterna salvación, para todos los que le obedecen, Hebreo 5, 9, es así, entonces, es que lleva una cosa a otra, entonces, los seres vivientes, representan, personas redimidas, y de acuerdo a la estatura, de la palabra, según como tú, te hayas comportado acá, entonces, eres representado, allá arriba, los seres vivientes, como tal, representan, los rayos, de la rueda celestial, por eso, por eso, les enseñé, este dibujo, es decir, los seres vivientes, representan, por así decirlo, los rayos, de la rueda celestial, ahora, el eterno, es, es todopoderoso, él no necesita, de los querubín, pero, él los incluyó, y esta gran rueda, con todo y todo, es movida, por los seres vivientes, de Ezequiel 1, ahora, vean, por favor, este diagrama, yo sé que hasta allá, a ver si se puede ver mejor, se acuerdan de la lámina, si lo dibujaron, verdad, cuando presenté la diapositiva, hace ocho días, ¿cuántos hay acá? Aleluya, entonces, lo que pasa es esto, voy a, fíjense muy bien, cómo voy a mover la hoja, ahí va, así está, así está, hay una expansión, que es el firmamento, y aquí están los otros seres vivientes, de Ezequiel 1, hay una expansión, ¿cuántos kilómetros? nosotros no sabemos, no sé si se, me di a entender, sí, ahora, vamos a ver ahorita, un poquito más, y vuelvo otra vez, a mostrarles esta lámina, toda, Gaba, entonces, los seres vivientes, que estamos viendo aquí, en cuanto a Apocalipsis, representan los rayos, de la rueda celestial, los 24 ancianos, el borde de la rueda, ahora, ¿qué son los seres vivientes? Número 1, no son ningún tipo de animal, o sea, no, no es que sea león, águila volando, becerro, etcétera, no, no, no son animales, 2, representan personas redimidas, eso tú ya lo anotaste, 3, representan personas, lógico, son redimidas, pero representan personas, que han sido salvos, por la sangre del cordero, ¿quién es Yahshua Mashiach? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Y 4, son los creyentes, que han crecido, hasta cierto nivel, por así decirlo, son los creyentes, que han crecido, hasta cierto nivel, no así, los de la visión, de Ezequiel, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, permítame, que vayamos, nuevamente, Apocalipsis 4, Apocalipsis, Apocalipsis 5, vamos a ver Apocalipsis 5, del verso 8, y las oraciones, son acumulativas, ¿sabes? Son acumulativas, si tú oras más, eso se va acumulando, pero no oramos mucho, por orar, porque sabemos, para qué oramos, tenemos que saber, para qué oramos, es como si tú hicieras, perdóname, se va a oír, así medio raro, pero no, es como si tú hicieras, un ahorro, porque eso está, ahorita lo vamos a ver, Apocalipsis 5, verso 8, lo tienen, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los cadosim, oraciones acumuladas, aleluya, y cantaban un nuevo cántico, ya lo ministré hace ocho días, diciendo, digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos ha redimido, sus almas redimidas, para el ojín, de todo el linaje, y de lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho, para nuestro ojín, reyes y juanín, y reinaremos sobre la tierra, bendito es el abacados, ahora, los seres vivientes, simbólicamente, representan, a aquellos, que han alcanzado, cierto grado de madurez, aquí en la tierra, los seres vivientes, repito, simbólicamente, simbólicamente, representan a aquellos, que alcanzaron, cierto grado de madurez, en estatura, al aprender, cómo reinar, en sus propias vidas, eso es muy importante, si quieren, lo vuelvo a repetir, los seres vivientes, simbólicamente, representan a aquellos, que han alcanzado, cierto grado de madurez, ¿hasta ahí vamos bien? en estatura, al aprender, cómo reinar, en sus propias vidas, porque primero, hay que empezar, por uno, ahora, cómo es eso, de cómo reina, sobre sus propias vidas, bueno, sobre el mundo, la carne, y Satanás, ya es como si le reprendan, simbólicamente, han representado, aquellos, que han podido vencer, al mundo, la carne, y al diablo, o sea, que han tenido tentaciones, pero no caen, aleluya, ahora, voy a decir algo, y no, no lo anoten, lo vamos a anotar, ahorita, despuesito, que yo les ministro, mucha atención, lo que yo voy a ministrar, únicamente, no anoten, por favor, únicamente, aquellos, que puedan gobernar, sobre sus propios, espíritus, son capaces, de tomar gobernatura, sobre la vida de otros, voy a volver a repetir, y no anoten todavía, únicamente, aquellos, que puedan, gobernar, sobre sus propios, espíritus, o sea, que, uno, como que, dice, frena, yo, controlo mis ojos, controlo mi mente, controlo, mis pensamientos, con la ayuda de Yahshua, Mashiach, controlo mis manos, controlo mis pies, entonces, únicamente, aquellos, que puedan gobernar, sobre sus propios espíritus, son capaces, de tomar gobernatura, sobre la vida de otros, por eso, en la historia, se ha visto, tanto fracaso, o por ejemplo, gente que es nombrada, Roe, y que falla, o ancianos, y fallan, porque ellos mismos, no han podido gobernar, sobre sus propias vidas, sus propios espíritus, como van a gobernar, sobre los demás, ahora si anótenlo, porque esto es muy importante, por todo lo que vamos a estar ministrando, se los voy a dictar, únicamente aquellos, que puedan gobernar, sobre sus propios espíritus, son capaces, de tomar gobernatura, o gubernatura, con U, sobre la vida de otros, aleluya, si lo anotaron todo, a ver ahora, leanlo todos, a una sola vez, todos, y fuerte, recuerda el temblor, para que así, no sea, tembló, y Diosito, por favor, guárdame, y después, seguir lo mismo, no, no, aquí no se te ha ministrado así, debemos de leer bien, debemos de, estar presentables en todo, amar al eterno, sobre todas las cosas, etcétera, omen, esta frase, yo no sé, si tú tengas, marcatextos amarillos, eso, subrayala bien, lo que he dicho, yo no podría hablar aquí, si no tuviera yo autoridad, o sea, tenemos que tener autoridad, tenemos que tener santidad, para abrir la boca, únicamente, aquellos que puedan gobernar, sobre sus propios espíritus, son capaces de tener gubernatura, sobre la vida de otros, entonces, vemos que ellos, los seres vivientes, y los, y los 24 ancianos, pero hablando directamente, de los seres vivientes, ellos están ministrando, como, cohanim, cohanim, sacerdotes, para que se entienda, para los nuevecitos, ellos están ministrando así, si tú te das cuenta, en Apocalipsis 5, verso 8 al 10, ellos están ministrando, cohanim, cohanim, en el lugar, kadosh, kadoshim, en el cielo, ¿por qué tienen ese privilegio? y recuerda que son representantes, es un simbolismo de, yo quiero estar allá, al lado de Yahshua, y tú igual, y tú igual, o quieres estar ahí escondido, como cuando te pones ahí en la danza, que nadie te vea, porque sabes que andas mal, no, sino queremos estar, en Yahshua, no por orgullo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mashiach, queremos verlo, queremos besar sus pies, queremos estar bajo su bendito talid, o queremos estar escondidos hasta allá, no, ellos están fungiendo, los seres vivientes, y los ancianos, pero hablando de los seres vivientes, nada más ahorita, están, están ministrando, como cohanim, por eso son, querubim, de karof, de acercarse, ellos son, están más cerca ellos, que los 24 ancianos, del trono de loquintia, lo viste en el dibujo, en la diapositiva, si ustedes no vieron los temas anteriores, busquen el tercer cielo, canal de YouTube, Shalom 132, y véanlo, y gócense, ¿por qué están ministrando? pongan atención ahora a todos, y ahorita lo anotan, pero primero véan, es que esto es para paladearlo, para disfrutarlo, no es para irme corriendo y acabar, y ya vámonos, no, miren, ¿por qué ellos están ministrando, como cohanim, como sacerdotes, como, como ministros del eterno? porque ellos aprendieron una cosa, aprendieron a estar bajo el gobierno de Yahshua, desde acá, ahora anótalo, por favor, aprendieron a estar bajo el gobierno de Yahshua, para ellos no fue carga, ellos aprendieron a estar bajo el gobierno de Yahshua, ha Mashiach, para ellos no fue carga, amados ajim, para ellos es una delicia, estar ahí, igual para nosotros será, amén, ahora, mucha atención a lo que voy a seguir ministrando, todo esto es simbolismo, todo esto es simbolismo, recuerda, semejante a, semejante a, eso es simbolismo, entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo, bendito es Yahshua Mashiach, en Apocalipsis 5, Yohanan vio a Yahshua, no como a león de la tribu de Judá, sino como a un cordero inmolado, ese simbolismo, no sé si me doy a entender, o sea, en Apocalipsis 5, vemos aquí, por ejemplo, vean ustedes, Apocalipsis 5, en el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir, para abrir el libro, y desatar sus sellos, ahora el 6, y mire y vi, que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba, en pie, un cordero, como inmolado, ese simbolismo, entonces, lo mismo es para los seres vivientes, es simbolismo, Yohanan, vio a Yahshua, no como al león de la tribu de Judá, así lo presenta, uno de los ancianos, no sé si me estoy dando a entender, aleluya, uno de los ancianos me dijo, el verso 5, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y desatar sus sellos, pero Yohanan no vio eso, en el verso 6, y mire bien, me dio el trono, lo voy a adelantar, estaba en pie, un cordero, como inmolado, bendito es Yahshua Mashiach, a ver, a lo que quiero llegar es a esto, si nosotros, si tú y yo, todos, somos obedientes a Yahshua, es ahí cuando empiezan las visiones, los sueños, las revelaciones, y después nos titlan de locos, no importa, pero que sea auténtica, la visión, que sea auténtica, la revelación, no decir, yo soy profeta, no, no, eso no sirve, eso no debe de ser así, no, 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 yo lo he dicho, el eterno siempre manda a sus profetas, de una manera velada, Jeremías no llegó y dijo, yo soy el profeta Jeremías, vengo, voy a hablar así, no, él no hizo eso, vean, vean, vean el libro, y no dice eso, ahora, sabemos que el ojín aborrece el pecado, nosotros igual, debemos de repudiar al pecado, si alguien aquí, no repudia el pecado, tú no eres del ojín, eres de Hasatán, igual allá, o sea, el ojín aborrece el pecado, por eso es el león de la tribu de Judá, bueno, entonces, nosotros repudiamos el pecado igual, nosotros repudiamos, el eterno repudia las sucias actitudes de la gente, nosotros igual repudiamos las actitudes sucias de la gente, nosotros repudiamos todo lo que son los espíritus inmundos, todo lo que es brujería, hechicería, pero si tú amas todavía lo esotérico, por eso es tan importante decir en esta queguila, no a la cábala, no a eso, entonces nosotros repudiamos las sucias actitudes de la gente, repudiamos el pecado, repudiamos los espíritus inmundos, por eso el eterno los mandó a los cerdos, y después vamos a estudiar ese tema, es muy profundo, la idea es esta, si somos de Yahshua, repudiamos lo que él repudia, así de sencillo, y tú tienes el tema de las características de cómo es uno salvo, y no mirar a los demás y estar utilizando el dedo señalador, como dice en Isaías 58, sino a nosotros mismos primero, ahora, permítame llevarlos nuevamente a Ezequiel, vamos para allá, a Ezequiel 1, amados Sajim, vamos a buscar Ezequiel 1, en el verso 26, Ezequiel 1, verso 26, al 28, ¿sí? Dice aquí, bueno voy a leer nada más el 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, la expansión, es el firmamento, cuántos kilómetros, no sabemos, o serán centímetros, no lo dice, metros, kilómetros, millas, no sabemos, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, que parecía la piedra de zafiro, de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono, había una semejanza, que parecía de hombre sentado sobre él, por eso redije, que es Yahshua, Yahweh es Yahshua, Hamashiach, y por eso dije hace ocho días, que este capítulo, no se lee en las sinagogas judías ortodoxas, 27, vi la apariencia, vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, eso lo voy a administrar también después, en otro tema, dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y de sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, y después explica, el arco iris, pero no visto, como lo vio Yohanan, si recuerdan eso, entonces, a ver, y vamos al 10, 1, Ezequiel 10, 1, en Ezequiel 10, 1, dice lo siguiente, y mire aquí, en la expansión, que había sobre las, la cabeza de los querubín, porque te digo, aquí dice querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza, de un trono, que se mostró sobre ellos, si, ahora, por favor, perdón que los lleve de un lado, para otro, Ezequiel 1, verso 22, Ezequiel 1, verso 22, y 23, al 25, perdón, ¿lo tienen? por favor, Ezequiel 21, verso 22, dice así, y sobre las cabezas, de los seres vivientes, aparecía una expansión, te das cuenta, el espacio, el espacio, no son los mismos seres, a manera de cristal, maravilloso, extendidos, encima, sobre sus cabezas, aunque te remite apocalipsis, no es lo mismo, y debajo de la expansión, las alas de ellos, estaban derechas, extendiéndose la una, hacia la otra, y cada uno tenía dos alas, que cubrían su cuerpo, y oía el sonido de sus alas, cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, eso lo vamos a administrar después, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión, que había sobre sus cabezas, entonces, pongan atención aquí tantito, vuelvo a repetir así, para que ya va quedando más claro, está el trono del ojín, los cuatro seres vivientes, ahí está el arco iris, acá, que significa compasión, los seres vivientes, los veinticuatro ancianos, voy a voltear la hoja, así, y aquí, una expansión, el espacio pues, no sabemos cuántos kilómetros, y los demás seres vivientes, y esos seres vivientes, ahorita vamos a ver qué hacen, ahora, hay una rueda, hay una rueda, y en medio de eso, o sea, adentro de la rueda, hay otra rueda, así, bueno, me va a costar trabajo, no sé si me doy a entender, está una rueda, pero aparte hay otra rueda, pueden dibujarla, pueden dibujarla, es una rueda, en medio de otra rueda, pero recuerden que está el trono, y abajo está el firmamento, la expansión, ¿sí? Aleluya, ahora, quiero, quiero abarcar un poquito más, miren, mucha atención, lo que voy a ministrar, en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 4, vamos a Apocalipsis 4, amados ajín, ahora, si hay alguno que dijera, yo no le entiendo, Rueco, ¿cómo está eso? bueno, pero si entiendes que hay que vivir en santidad, eso si lo entiendes, y que el pecado es aborrecible, y si pecas, te vas al infierno, y si, y si te portas en santidad, el Eterno, te salva por su sangre, aleluya, porque la, la salvación es una salvación obediente, ahora, atención, dice, en Apocalipsis, eh, 4, 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, ya lo ministra hace 8 días, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante, y detrás, tremendo, ahora, pongan mucha atención, y dice el verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche a decir, cadosh, 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 es el Adón, el Ojín, todo poderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, entonces, mucha atención, se habla de ojos, y son simbolismos, también es simbolismo, hay que entender eso, cuando yo ministré el libro de Ezequiel, dije que significan la omnisciencia, o sea, que el Eterno lo sabe todo, sin embargo, en Apocalipsis 4, recuerda que son almas redimidas, entonces, todo esto es simbolismo, así como en el tema que di el miércoles, por cierto, ya está en el canal de YouTube, Shalom 132, existe Lilith, no te espantes, no estoy invocando ningún demonio, ya vimos que Laila viene de noche, si recuerdan, quien vino el miércoles, entonces, a ver, lo de los ojos, es simbolismo, tenemos que entender eso, los ojos, que significan los ojos, bueno, con los ojos nosotros, tenemos revelación, o sea, se nos revelan las cosas, físicamente, pero también los ojos, hablan de discernimiento, ahorita lo vamos a ver, es muy diferente, por eso, tú ves a una persona, que no, no, tú no le caes muy bien, a una persona, y tú puedes decir, me vio con ojos de odio, y cómo es eso, cómo lo masticamos eso, cómo se come, me vio con ojos de odio, sí, es así, tú me estás diciendo, un simbolismo, y yo le busco los ojos, son ojos de odio, ¿cómo de ojos? pues yo no encuentro, ningunos ojos de odio, pero es por la manera de ver, generalmente es así, medio inclinado, y frunciendo el seño, como diciendo, me las vas a apagar, ojos de odio, o tú puedes decir, me vio con ojos de amor, porque te dibujo una sonrisa, pero los ojos no, no sonríen, si me doy a entender, si, o me vio, bueno, como tú te imagines, con ojos de compasión, es diferente que a ojos de amor, pero cómo es eso, mira cuántas cosas, los ojos aquí, entonces es un simbolismo, anoten eso, me vio con ojos de amor, me vio con ojos de, con ojos de odio, me vio con ojos de compasión, pero es un lenguaje figurado también, aquí tiene que, intervienen los músculos de la cara, entonces, los seres vivientes, tienen muchos ojos, pero vamos a tomar nada más, seis pares, ¿por qué nada más seis pares? porque yo te dije que, simbolismo, recuerda que son almas redimidas, de acuerdo, igual en Ezequiel 1, no son almas redimidas, se refiere, los ojos se refieren a omnisciencia, la omnisciencia que tiene el ojín, ahora, vamos a tomar seis pares, vamos a tomar seis pares, seis, dos adelante, dos ojos adelante, dos atrás, y dos adentro, bendito es el abacados, porque aquí dicen Apocalipsis 4, 8, y los cuatro seres vivientes, tenían cada uno seis alas, alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos, y no se estaban, y por dentro, por dentro, estaban llenos de ojos, por dentro, ahora, vamos a ver algo bien interesante, pero vamos a considerar nada más, seis, seis pares de ojos, pero no se está refiriendo, como te podía decir, es todo simbolismo, a ver, yo hace tiempo oí hablar a una persona que predicaba, y él decía esto, bueno, así decía él, en aquel tiempo, hace muchos años, él decía, bueno, a Dios le plació hacer estas criaturas tan raras, y tan feas, pero, así le plació, pero no, no, no es así, es simbolismo todo, ¿de acuerdo? sí, semejanza a león, no dice león, o dice león, ¿cómo dice? semejanza, sí, bueno, los ojos, de delante, de adelante, eso, si quieres ponerle, y no es locura mía, ahorita te lo voy a demostrar, proféticamente, habla proféticamente, porque se ve hacia futuro, y no estoy hablando de adivinación, y entonces Abraham vio el galardón, ¿cómo lo vio? con los ojos de adelante, no sé si me doy a entender, es un simbolismo, ¿quién entiende? eso, tú estás viendo tu futuro, ¿qué acaso tienes una bola de cristal, y eres una bruja, o un brujo? no, ¿verdad? no, es un simbolismo, ¿de acuerdo? proféticamente, ojos de atrás, recordando, o recordatorio, o memoria, si quieres ponerle, ojos de atrás, aleluya, ojos de adentro, ¿cómo es posible que unos seres tengan ojos adentro? está hablando del escrutinio, de lo interno, ¿sí? ¿de acuerdo? bueno, ahora, de los primeros ojos, de los ojos adelante, entonces, yo puse el ejemplo, por ejemplo, Job veía el galardón, que el galardón me daría el altísimo, si yo viera a la virgen, o sea, si estar, estar lujuriando, ¿no? pero Job era un kadosh, Abraham vio el galardón, Moshe, Moisés vio el galardón, entonces, los ojos adelante, es para mirar, ejemplo, el galardón, ejemplo, y eso está en la Tanaj, porque dice, y Abraham vio el galardón, y vio Moshe el galardón de lejos, ¿cómo? con los ojos proféticos, es simbolismo, amados, Sahín, vamos con los ojos de atrás, ¿de acuerdo? los ojos de atrás, tú mismo le has dicho a tus hijos, o bueno, o te han dicho, o yo te he dicho, no mires para atrás, mira hacia adelante, es un simbolismo, es una manera de hablar, ¿de acuerdo? ah, porque tú con la mente, y yo con la mente, no con la inteligencia, eso ya está en, 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 en profundidades del alma, y de la mente, no tiene que ver eso, o sea, lo de, si yo te digo, recuerda de donde te sacó el eterno, y tú te pones a ver, y miras, con los ojos de atrás, la memoria, a eso se refiere, ¿de acuerdo? no mires tus pecados pasados, porque Hasatán, te los podría poner otra vez atractivos, esos pecados, no mires para atrás, mira hacia adelante, ¿cómo? tienes ojos atrás y adelante, simbólicamente sí, y es real también, tenemos memoria, viramos hacia adelante, ¿de acuerdo? y por cierto, si quieren eso, anótenlo, no mires tus pecados pasados, porque Hasatán, ya es como si le reprenda, te los, te podrá poner como eso, muy atractivo, y puedes volver a caer, porque a lo mejor, tu concupiscencia, no está totalmente apagada, es profundo esto, es muy profundo, pero es hermoso conocerlo, aleluya, amén, y muchas veces, se te ha dicho, no mires hacia atrás, recuerda de donde, te sacó el eterno, etcétera, etcétera, y, y hay algo, por ejemplo, si yo te digo a ti, simbólicamente, yo te lo digo pues, no estoy explicando, si es simbólicamente, o no, en ese momento, si yo te digo, yo te digo, no recojas lo que una vez dejaste, es simbólico, o vas a recoger el pecado, o sea, como le haces, porque es la memoria, es la memoria, anótenlo, no recojas lo que una vez dejaste, ah, y ahora eso también es para ti, y para mí también, y para todos, aleluya, no recojas lo que una vez dejaste, como lo recogerías, si no lo vieras, lo miras con la mente, con la memoria, ¿de acuerdo? si, entonces, mejor miremos hacia atrás, porque si, o sea, los ojos nos los dio el eterno, no estoy hablando de la maldad, de los ojos físicos, sino los ojos espirituales, recuerda que los seres vivientes, son, almas redimidas, benditos, Yeshua Mashiach, entonces nosotros miramos hacia atrás, pero si miramos hacia atrás, que no sea para recoger lo que dejamos, el pecado, sino para mantenernos humildes, viendo de donde nos sacó el eterno, aleluya, benditos, Yeshua Mashiach, bueno, entonces, mejor miramos hacia adelante, o puedes mirar hacia atrás, pero para que tú veas, que tanto has avanzado, pero mejor ni miramos, porque si no nos cae el orgullo, pero podemos ver, de donde nos sacó el eterno, es decir, reconocer, vamos bien hasta acá, ojos por dentro, mira, tú sueñas, y miras los sueños, ¿cómo? con los ojos de adentro, los ojos del espíritu, no miramos con estos ojos, yo miraría todo borroso, los que utilizamos lentes, veríamos todo borroso los sueños, entonces mejor nos dormimos, con los lentes puestos, si se entiende, y una zanahoria, para tener mejor vista, tú ves los sueños, seas miopeo o no, los vemos claritos, o no, ¿con qué ojos? ¿con estos? no, con los ojos de adentro, esos son los seres vivientes, seres vivientes, anota entonces, ojos por dentro, los ojos del interior, no es cábala, yo dije desde un principio, que no es cabalístico, son los ojos, con los cuales miramos los sueños, bendito es Yahshua Mashiach, son los ojos internos, y cuando una persona, se consagra al eterno, por eso siempre te he invitado, conságrate, deja todo, deja todo, deja todo, si tú dejas todo, entonces te empieza a revelar, el eterno, más y más, y más, y más, y ahora ya tienes, este conocimiento, ahora, antes de seguir, adelante, bendito es el abacados, antes de seguir adelante, entonces, diría yo esto, y con esto voy terminando, mira, ahorita, ahorita avanzamos bastante, y todavía faltan las alas, porque tienen alas, los seres vivientes, o no, si tienen alas, seguro, y ahora, ¿para qué sirven las alas? entonces, el libro de Apocalipsis, es difícil de entender, sí, sí es difícil de entender, pero si nosotros ponemos, bendito es el nombre del abacados, Bebacasha, Bebacasha, si nosotros ponemos, toda caba, si nosotros ponemos atención, entonces, nosotros podremos, así en ese orden, para que no se vayan a, toda caba, pepetón, toda en ese orden, ok, entonces nosotros, ahora tienes ya, algo precioso, para meditar hoy en la noche, ¿no? Sí, y tienes ojos internos, bueno, ahora, después vamos a aprender, pero no es en estos temas, en otros, que les voy a compartir después, ¿para qué sirven los ojos internos? o sea, ya vimos que es para ver los sueños, ver el interior, por eso cuando yo te digo, mírate, ¿cómo estás? mírate, ¿cómo estás? tienes que utilizar unos ojos, ¿cuáles? los de adelante, los de atrás, los de adentro, los de adentro, es escrutinio, ya se me fue la manera correcta, pero es, ver cómo estamos por dentro realmente, bendito es el agua. ¡Gracias!